Música Dejadme de mirarme el cierre puta Voy tranquilo cielo haciéndome mi ruta El frío macurruca con un flow rompe luca Quemándome neuronas, escapando de la yuta Escapando de la lluvia y fumándome el paraguas I'm sorry mama, no fui lo que esperabas Soy peor de lo que necesitabas Me he convertido en lo que más odiabas Estoy pedido de hace rato sabiendo sobrevivir Y más aún sin sobreumbir Estoy volando hace rato sabiendo que no hay un fin No se termina de sufrir El tiempo cura todo pero no cura ni vergas Me entretengo nadando en que una que otra pierna La locura lo enerva y enhebra bajo mi flema La envidia poco a poco lo descuenta Mis síntomas me dicen que estoy pedido pa' irme luego Pero no me iré antes sin completar el juego Me siento incompleto, triste y obsoleto No me harán callar sin vos salva este perro Soy un tipo viviendo muerto Sin querer ver su reflejo De asfalto trajo el veneno Para improvisarte a música y trayendo Estoy tranquilo en verdad porque pa' mi es fácil pulsarlo Analiza este entorno al barrio hace cuantos milagros Fácil de explicar muy difícil de mostrarlo Hace tiempo atrás dando paso y ahora voy avanzando Saben que me paro si es que caigo Seguiré firme aunque me quieren ver tirado Me levanto y me largo haciendo rap Me olvido de los problemas que encuentro afuera Aguanto un poco la paciencia al tren nadie lo frena El rumbo lo hace tu procura no sea oscuro Busca esa luz que va flotando por los muros Te lo aseguro que podrás ver al dios que llevas dentro Con el tiempo me doy cuenta que las nubes solo se van saliendo Escucho un piano y me calmo en verdad Porque no se puede estar tranquilo caminando en la ciudad Vamos pleno, siempre nos demostremos lo que hacemos Que podemos cambiar cuando este impregna un veneno El cuaderno, denso y un psycho haciéndose fuerte Tómense su tiempo, vamos en contra la corriente Fumando pa' viajar un rato porque me divierte Dejando rastro, una huella antes de mi muerte Soy un tipo viviendo muerto Sin querer ver su reflejo De asfalto trajo el veneno Para improvisarte a música y trayecto Soy un tipo viviendo muerto Sin querer ver su reflejo De asfalto trajo el veneno Para improvisarte a música y trayecto Sin querer ver su reflejo